La pared está con temor, como si fuera crucificado, flotando en el aire. Está con temor a terminar en los círculos del infierno del arte. El exorcista un poroto al lado de nosotros. Ya te diría que no le hables, no te conviene. Te sale fuego por los ojos, y está tiroteando a todos. ¿Qué fue el hecho? Está tiroteando, se salvó Maite. Manténete alejado, se conviene. ¿Cuál fue el hecho que detonó esta situación? Y bueno, te digo, la divina comedia. Recomiendo una vez más el stand-up de Roberto Benigni, del actor italiano, que cuenta los diez mandamientos, y también la divina comedia, que se pasó de moda. Lo voy a buscar. Ahí está, llegó Marcelo. Si no es normal, ¿qué le pasa? Háblenle de otra cosa. Buen día. Háblenle de golf. Buen día, Marcelo. ¿Qué desayunas hoy? ¿Cómo estás? Ayahuaca. Háblenle de golf. Hácido sulfúrico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Vos querés saber cómo estoy? Sí, porque te vi flotando en el aire, recién pegado contra la pared, prendido fuego. Está levitando. No le metan fiche. No le metan fiche. Estoy enojado. Pensá en una cancha de golf, con un pasto hermoso, una pradera. No, estoy eligiendo cuál círculo del infierno me toca. Oh, está reclado, la verdad. Siguiendo los dictados de la televisión y los dictados del señor Venega Lynch. Exactamente. Sí, está claro que son todos círculos del infierno. Ahora resulta que somos todos unos inmorales. Los inmorales nos han borrado. Porque no sabemos elegir entre un autócrata y un lunático. Exactamente. Coincido plenamente. ¿Y por qué no lo decís? Lo digo siempre, Marcelo, lo digo siempre. Vos sabés que me pasó... Vas a cobrar vos, te digo. Me retiro. Te estamos sobreviviendo. No, vos sabés que me pasó algo llamativo, que es que mucha gente con la que me encontré las últimas 48 horas, gente identificada claramente con un partido político, me dicen, no sé qué hacer. Bueno, a ver. No sé a quién votar. Ayer a mí la Argentina me sacó de quise. Sí, sí. Mirá que yo mantengo la calma y me he vuelto por momentos un tipo más equilibrado. Por momentos. Sí. Y trato de ser objetivo y lo que sea. Pero ayer la verdad es que sentí un ataque a mi inteligencia. ¿Qué disparó eso? Venegas Lynch. Ah, perfecto. Y por supuesto el relato posterior a Venegas Lynch de parte de muchos periodistas y muy particularmente del expresidente Macri. Que tiene que hacerse cargo de la obra que hizo. ¿Qué pasa? No, te miro, te miro. Estoy pensando. Yo me quedo con... ¿Costa a cargo? ¿Eh? En vez de tirar la piedra y esconder la mano, que sea a cargo. Sí, claro. A ver, coincidimos en que en este escenario la oposición debería haber sacado 45% de los votos y... Todo eso es viejo. Ahora el asunto es Macri y Massa. El resto no existe. Es verdad eso. Patricia Burry se terminó. Ella supone... Ella supone... Como en su momento supuso Scioli, equivocadamente, que aún perdiendo representaba algo. Lamentablemente la política no es tan así. Entonces cuando vos perdés, perdés. ¿No? Aún haya ganado una interna o haya ocurrido lo que haya ocurrido. Este... Yo recuerdo... Bueno, no importa. Esto no lo voy a contar. Este... Ayer finalmente Patricia Burry exhibe ante sus rivales de Juntos por el Cambio, luego de detonar una coalición política, que ella finalmente le ganó una interna. Y los tipos de decir pito catarán y perdiste la elección. Claro. La perdiste, perdiste la mitad, lo voto en dos años. Entonces, me parece a mí que la señora Burry, lamentablemente, aún considerando sus méritos y su valentía y la onda que le puso, lo que sea, no representa a nadie, ¿no es cierto? Juntos por el Cambio, se detonó. No existe más. Se desmembró. Y, efectivamente, Macri esta mañana, si le falta algo, tiene una granada, los restos, ¿no es cierto? Sí, claro. Dijo, los radicales son tranceros. Y ayer fuimos... Ya lo había dicho. Sí, lo que pasa es que Macri tiene unas dificultades importantes para entender la naturaleza de la política, ¿no? Que siempre la tuvo, digamos, es un rasgo personal de Mauricio Macri, ¿no? La de no entender que la política es plástica, ¿no es cierto? Bueno. Eso no quiere decir que sea corrupta, porque es otra cosa. La corrupción es otra cosa distinta. Pero él imagina al diálogo político, a la transacción política, a la negociación política, como una violación a algo, ¿no? Es un rasgo personal de Mauricio Macri. Entonces, está detonada la coalición opositora. Macri empujó al país a una disyuntiva dramática entre un loco, lunático, poco menos que terraplanista, y un tipo que tiene, con independencia de cuál es el nivel de compromiso con el kinerismo, tiene rasgos personales iguales o peores que el kinerismo. ¿Ok? Entonces, ayer había toda una operación para mostrar que en realidad atrás de Massa estaba Max y Mauricio, no había edad. Es decir, a ver, no me cuente por la tele, cuénteme algo nuevo. No, bueno, porque viste que, no te quiero meter fichas, pero viste que la nata salió a decir que Massa no es kinerista. La nata tiene derechos de lo que quiera, y la nata es un tipo muy talentoso, aunque yo tengo dificultades personales con él, o me peleé, no importa nada, es un tipo cuya opinión es muy valiosa, mucho más valiosa que la de muchos otros tipos que hablan todo el tiempo y que repiten como loros, un papel que les da. Pero eso genera mucha duda en mucha gente. ¿Cómo que no es kinerista? Si él está encabezando la boleta. Creo que lo tenemos en línea. Creo que lo tenemos en línea al presidente Macri. Creo que lo tenemos en línea al presidente Macri. Uy, te va a contestar Marcelo, agarrate. Presidente, buen día. Buen día, buen día. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Se pudrió todo, Mauricio. ¿Con qué? ¿Por qué se pudrió todo? ¿Qué está pasando? No, yo simplemente hice una descripción. ¿No quisiste hablar con nosotros? Una de, no, 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 no es eso. Porque conmigo no creo a nadie ya. Y sí, no les conviene hablar con nosotros. ¿No es cierto? Viste que hoy en día los políticos eligen hablar... Sí, es un desastre. ...con los amigos, con los empleados. No, no, no. ¿Todo bien, Marcelo? ¿Estás un poco exaltado? ¿Qué te pasa? ¿Crees que lea el mensaje que me escribiste ayer o...? No, 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 no. No lo pongas... No lo hagas enojar, Mauricio. No, no. Ya estás adquiriendo los métodos de ventajita. Sin código total. No, ningún ventajita. Soy un crítico de ventajita. Sí, sí, sí. Pero me gusta. Se vienen las plazas... Presidente, se vienen las plazas de Milley, las 30 plazas de Milley con Macri por todo el país. No, eso... Campanela. Eso se dio... No, no, no. Eso se dio en el 2019. Bueno. Y no creo que se vuelva a repetir. Ya no tenemos un candidato tan bueno como el 2019, pero... Yo estaba impresionado, Mauricio, con la admonición bíblica de este joven Venegas Lynch, ¿no? La regla. Que nos envió a los que no pensamos como él al infierno del Dante. Solo que además, no solamente me pareció una admonición equivocada y autoritaria, sino autoritaria, sino que además poseída por la ignorancia, porque se equivocó de cita. La única maldición italiana que conozco es la de Papá Franco, que me decía, sos un más calzón, es pelotudo. Hay otra maldición italiana. Tremenda. ¿La digo o no la digo? No, no. Como lo que vas a abocar, Mauricio. No es para tanto. Aprovechá, decí. No seas como Lustó, que esconde, que tira piedra y esconde la mano. Y dice, no vota a Milley, pero... Y vota a Marzal. Fue embajador de él. Fue embajador de él, maestro. Hay una famosa maldición italiana que te envía directo a la tragedia, exactamente, a la muerte. No, no, no. No, no es para tanto, no es para tanto. Sí. ¿Cómo se llama Marcelo? Ocurre en una ópera. Ah, no. No, no se puede. Santuzalo, Maldicio, Turismo. Uy, ya empezamos con esto. No, no, no. Cantate algo de Poseída. Cantate algo de Freddie Mercury. Y después quiere que le den nota. Después quiere que le den nota. Después quiere que le den nota. Y quiere que le den nota para hablar él y citar obras, pedorras. No, 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 no. Ah, déjate, Marcelo. Poseída, escuchá esto. Poseída por los celos y por la furia y por el enojo y por la traición, ¿no es cierto? Le dice a su amado Turidu, a T, le dice, a vos. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, decilo, decilo, decilo. Sí, decilo, decilo. Sí, por favor. Chán, 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 chán. Tenemos el fin de semana porque la rumba. Ya está. Se derrumba todo. ¿Qué hago, mágate? Hasta el lunes no volvemos. Mirá que están pintando la radio, Marcelo. Voy a hacer un mediano. Decilo y volamos de acá, no. No, no. Ya has dicho cada verdadero. Sí, ya has dicho cada verdadero. Ya has dicho cada verdadero. Ya está el lunes que se cobra a fin de mes. Le dice, Mauricio, le dice, y es una ópera del sur de Italia. Ah, mirá. Transcurre en... En Sicilia. En Sicilia, a ver. Sí debe conocer Italia, Mauricio. En un día de Pascua, ¿no? En Calabria. En Sicilia. Cuando ella se entera de que su... Amante, marido. Su marido, su prometido, mantiene una relación con su ex-novia. Qué traición, por Dios. Bueno, y cardeada, ¿eh? Claro. Tiempo sinmemorial. Porque, claro, el vuelve... Nada que no veas en Netflix. El vuelve a la guerra y se encuentra con que su novia se vio con otro. Terrible. Claro. Y eso es una cosa muy terrible. Es lo que le pasa a la mitad de Juntos con Macri, ¿no? Sí. Y cuando se van a la guerra, claro. Entonces yo creo que Mauricio... Esos son los radicales que se van con masa. Usted podría proferir la misma maldición a sus rivales internos y decirle... A té, la mala... ¡No! No. No, Marcelo. La mala paz. ¡No sin una paz! ¡A té, la mala paz! ¡No sin una paz! ¡No sin una paz! ¡Qué viejo! No sin una paz. Esa maldición es letal. Yo creo que el que debería dar una clase magistral sobre el problema de la neutralidad es Santiago. ¡Ah, claro! ¿Qué es la neutralidad, Santiago? Al fin y al cabo, ¿qué es? Claro. Es así. Es así. Estamos en momentos difíciles y entiendo el enojo de Marcelo. ¡Qué bueno! Todos estamos decepcionados, desilusionados, desgarrados, heridos profundamente, pero la neutralidad es pavimentarle el camino a la Casa Rosada al Putin de Nordelta. No, no pasa que Santiago hicimos una cuenta acá que prueba que es una cuenta que está equivocada. Es decir, son tan ignorantes, tan brutos que no saben sacar una cuenta. ¿Cuál es la cuenta, Marcelo? Willy, explícale a Santiago y a Lucas. Y bueno, que depende, depende quién gane. De pronto la neutralidad, que es el voto en blanco o no votar o no ir a votar, podría beneficiarlo también a mi ley. Porque como no se cuentan los votos en blanco ni se cuentan, le facilita llegar al 50 más 1 al que gana. Y no sabemos, Santiago. Hay olor. No sabemos, Santiago. Hay olor a tongo. Hay olor a tongo. Puede haber tongo, puede haber. Hay olor a tongo. Eso es otra cosa. Hay olor a tongo. Eso es otra cosa. Lo que pasa, Santiago, es que esta gente, junto por el cambio, que metió el país en una encrucijada dramática, como consecuencia de desperdiciar, no por primera vez, sino por segunda vez consecutiva en la elección de medio término, por eso de administrar el poder, nos convocan a una encrucijada bíblica, moral, dramática. ¿Sabes cuál es la encrucijada para mí? Le quiero preguntar a Santiago. Que perdieron identidad. ¿A qué juntos hoy? ¿A quién representan? Yo les propuse que nos juntemos en un cuadrilátero y nos caguemos a trompadas todos. Los radicales, los lilitos, los macristas, los burrichistas, los larretistas, pero no me hicieron caso. Prefirieron simular unidad. Así que ahora lo hecho, hecho está. Ahora es todos con el león, para que no nos coma el tigre, que es peor. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, Santiago! ¿Quién dice acá quién es peor? Yo tengo más autoridad moral que vos. ¡Uh, uh, uh, qué feo! ¿Vos le decís la Marcela? No, con Santiago no. Con Santiago no podemos pelear. Tirale un viejo meado, tirale algo así. No, tampoco. No, es feo. No devolvamos con la misma. No, tenés razón, tenés razón. No, mejor. ¿Cómo es decir que está loco? De mi boca nunca se repite esa frase. Tenés razón. Porque me parece una vulgaridad, una reducción de la debate público a unos términos inaceptables. Pero viste que pegó muy bien en los sectores más jóvenes. No, es la tele que lo repite, los loros, hay una responsabilidad de los medios. Y también ahí en repetir como loros todo el tiempo una frase inapropiada de un tarado. Horrible, horrible. Por favor, ¿sabés qué? Está sacado. Terminemos con la hipocresía, viejo. Está sacado. Está sacado. Hay que aprovecharlo ahora. Marcelo Basado. Hay que hacerle preguntas fuertes para que... No, es que es así, tenés así. Hay cuatro taraditos que inventan una frase y todo el mundo lo repite como si fuera una categoría de la política. Como él se picó en la política. A ver, ¿quién dijo que una categoría política es ser un viejo no sé qué? Pero están locos. No, no, totalmente. ¿De qué estamos hablando? En un país que se incendia. Pero por favor. Tenés razón. Pero no te enojes, Marcelo. No me enojo. ¿Enquiere el fin de semana? Pero me harta la precariedad de la discusión, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, como dijo Patricia, tomate un vino y olvidate. No, no, no. Me voy a dormir todo el día. A escuchar música, Marcelo. A los aguantó. No se desconecte. No, terminé de explicarle a Lucas lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Que es que en este operativo de orden bíblico que nos ha ordenado ayer junto a lo del cambio y al cerrar a los argentinos en una categoría moral de si no elegís, sos un inmoral, no sé qué cosa. A mí me parece que alguien te hace responsable de esa carga moral, ¿no es cierto? Y ese tipo es Mauricio Macri. Obvio. Que por supuesto es un tipo de mucha más enverdura que Milley, ¿no? Obviamente que estoy formulando una conjetura que incluye una normalidad institucional. Pero en esto nos metieron. Sí. Sí, coincido. Además hay que decir... A ver, ¿a qué está convocando Macri y Patricia Burrich? ¿A votar a un tipo para joder al otro? ¿O está convocando él a hacerse cargo de la situación? Porque además, Marcelo, es raro. O sea, ellos ya dijeron que no van a integrar el gobierno de Milley. Macri prefiere escuchar a la gente que le dice que sí, ¿no? Pero la realidad es que él ha puesto a la Argentina, él y tantos otros, una encrucijada dramática. Y entonces ahora nos convocan a un dilema moral de ustedes arréglense con lo que yo hice. Pero pará, viejo, ¿entendés? Hacete cargo. Y hacerse cargo no es solamente romper junto por el cambio y convocar a que voten a otro tipo y después borrarse. Es hacerse cargo del país. Totalmente de acuerdo. Que se supone que eso no va a pasar. Porque, ya lo dijeron, el candidato a Milley y eso van a acompañar. A ver, momentito, no señor. Depende quién gane. A ver, si Javier Milley... ¿Está Javier ahí? Está Javier, sí, claro. Sí, hola Marcelo, ¿cómo estás? Javier Milley no es un tipo que dice en la tele, que escucha voces, no está en condiciones de manejar un país en crisis. ¿Qué pasó, Javier? Pero no es Holanda o, no sé, Bélgica, que va a ser el lujo de tener un lunático al frente. Te hacían bullicio, te hacían bullicio, Javier. Por favor. ¿Qué pasó, Javier? No, o sea, digamos, fue, o sea, sufrí lo mismo que sufrió Cristina cuando la entrevistó Dugan en C5N, que había gente atrás que hacía movimientos extraños, ruidos, y eso me distrae cuando estoy tratando de iluanar un discurso. Pero nada más, o sea, digamos, están perdonados. Ahora soy la libertad brasa. La libertad brasa. Me gusta. Y es una cosa, Javier, este joven... Hoy al mediodía se viene un, digamos, o sea, hoy al mediodía se viene un abrazo Bobby Eldipi. Ah, mirá. Ah, el compromiso. Ah, bien, el reencuentro. Pero ojo que Esteban Trebuque, el pelado, lo trataba de ayudar. Esteban, ¿vos escuchabas voces? ¿Qué pasaba en el estudio, Esteban, ayer? Sí, mucho quilombo de gente. Se quería sacar una selfie, por eso. Ah, sí. Allí no, en el estudio. Sí, sí. Lo trataba de ayudar, Esteban. Mucha gente que... Sí, sí, muchos técnicos. Lo que pasa es que estamos con paro del SAT, por eso, al quilombo. Ah, ok, ok. Estaban con los bombos los muchachos. El pelado estaba atónito igual, ¿eh? Ah, eh, Telebuque, señor Trebuque, buen día. Sí, Esteban Trebuque. ¿Qué tal? ¿Viley estaba acompañado por este joven Venegas Lynch o estaba solo? No, 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 no. Esteban no sabe. Esteban? Había mucho ruido, ¿no? No, no, tampoco. Ah, no. ¿En este lado? Sí, sí, sí. Ahí está. No, hay mucho ruido acá, por eso. Ah, por eso. Hay mucho ruido, Marcelo. Bueno, es una autocracia. O sea, digamos, pónganse de acuerdo con todas las voces, digamos. O sea, porque me está hablando Conan desde el más allá y me está diciendo que ustedes ya están locos. La fuerza del cielo. Sí. Ay, 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 Dios mío, Dios mío. Bueno, lo vamos a salvar a Carlitos, ¿no? Entonces. Sí. Sí, sí, otro que la va a ligar hoy. Hasta ahora se salvó, Pañi. Pero en cualquier momento también cobra. Sí. Buen día, Carlos. Buongiorno. Mientras los locos se pelean, el perverso se divierte. ¿Cómo sabe Carlos de esto? Y la editorial de lunes, ¿cómo va a venir, no? Yo lo que pido es que este fin de semana, por favor, Marcelo, todos relean la divina comedia del Dante. Yo les ofrecí esta mañana una introducción a los círculos y subcírculos del infierno. Para que cada uno elijan cuál le toca. Dónde le vamos a parar. Dónde le toca si no sigue las instrucciones bíblicas del señor Venegas Lynch y del señor Milley y del señor Macri. Sí, sí. Al que le toca, le toca. La suerte es loca. Te puede tocar el último que te mandan de cabeza bajo el hielo, ¿no? Ese es el peor. Para el momento wiki, Carlitos. Para el momento wiki. Viste, Carlitos, que ahí en el cuarto subcírculo del noveno círculo están los peores. Sí. Sí, hay tantos los polines. Los traidores. Y en el círculo rojo ni te cuento. No, ni te cuento. Y ahí hay, está Judas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Porque hay categorías de traidores. Están los que han traicionado a sus superiores, los que han traicionado a sus súbditos. Eso es mucho peor. Sí. Los que se han traicionado entre sí o los que han traicionado a todos, ¿no? Entonces, esos son los que están cabeza abajo, con las patitas para arriba, metidos en el hielo infernal del infierno. Qué difícil hacer la digestión. El infierno, según Dante, es una mezcla de fuego y hielo. Sí. Terrible. Los que han traicionado a todos, ahí estaría masa. Masa estaría... Yo te puedo decir, mirá. Porque hay varias categorías. Ahí vamos a decir cosas. A ver, me traje una guía para... Me cuentan, ¿no? Están los que cantaba la cámpora y lo que canta ahora en algún sector, digamos, de los traidores que se van con masa, ¿no? Ahora los... Claro, pero ahora los cantan los del pro. Un tipo que traicionó a su ciudad, por ejemplo, que es una cosa bastante atenuada, ¿no es cierto? Le tocaría la segunda zona, ¿eh? Se cambian de distrito, ¿eh? Sí. Yo prefiero tomarme un whisky con Beatrice. En este caso le toca, le toca estar sumergido en el hielo, pero con la cabeza para arriba. O sea, con las patitas para abajo, pero la categoría. Los peores son los que están al revés. Claro, sí. Fíjate cómo era una medialuna así, Marcelo, no baja más. Ah, bueno, sería una... Se ríe, ¿no? O sea, le entran de elegir un círculo para masa, ¿no es cierto? Una pata mojada te agarra fiel inmediatamente. Es lo que hacíamos en el colegio. En el colegio para ir al colegio. El secante. El secante, es verdad. Cualquier cosa. Tema complicado. Bueno, ya han dilatado mucho con esta medialuna. Ahí está, tenemos que cerrar. Así que voy a cerrar con un chiste bien cordobés, auspiciado por la provincia de Córdoba. Al final tendría que haber ganado usted, gobernador, y nos cerramos todo este bolonqui. Íbamos de paseo a Córdoba. Estoy acá con los árabes, consiguiendo cosas para Córdoba. Ustedes porteños subsidiados, me chupan huevos. ¡Horá, orá! ¡Qué locura! Votan como al culo y después no quieren hacer responsables a todos. Ya está, jódanse. Ya está. Perdido por perdido. Voy a cerrar yo. Un pajarito de la provincia de Córdoba choca con un taxista y se desmaya. El tipo, que era un taxista córdobés, se lo lleva y lo pone en una jaulita. El pajarito se despierta y al verse encerrado dice, ¡Mierda, maté al taxista y ahora estoy en la cárcel! ¡Hola! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, maté al taxista! ¡Mierda! ¡Mierda!